Mire, la Policía Nacional dio a conocer anoche del apresamiento del indigente conocido como Newton Pérez Félix, de 60 años. Según la Policía, este indigente fue la persona que lanzó la piedra desde el paso a desnivel que está en la 27 de febrero por los frentes al Palacio de los Deportes y que mató, con ese peñón que lanzó hacia abajo, mató a un joven, a Joel Rafael Cabrera, que en el día de ayer sus familiares le dieron el último adiós. La Policía informó que identificó el responsable, allegados piden justicia a las autoridades. Y la verdad es que hay que ver si un indigente, ya se varió la idea de que era una persona con problemas mentales, que trata de ese indigente que no sé cuál fue la motivación, o dice la policía en su informe, que motivó a esta persona a lanzar esa piedra hacia abajo. La verdad es que no da más detalles, solamente que apresaron a esta persona. Habían detenido alrededor de unas cinco o seis personas y durante las investigaciones, bueno, pues lo despacharon. Pero a este sí, la policía lo identifica como la persona. Ahí está, lo llevan detenido. Este es el señor que la policía atribuye de lanzar la piedra que mató a Joel Rafael Cabrera mientras se dirigía en horas de la madrugada a su casa. Buenas tardes, Laura. Miren, habrá que ver cómo se llegó a la conclusión de que esta persona es la vinculada. Llamo poderosamente la atención que en una zona donde ha habido incidentes de este tipo con anterioridad, todavía parezca que no hay cámaras. Y sencillamente no se tiene aparentemente ningún material que permita determinar a nivel de videos qué fue lo que ocurrió con este caso. Desde el inicio se había comentado la posibilidad de que fuera una persona con problemas mentales, un indigente, se habían barajado esas opciones, pero la verdad es que ojalá que la Policía Nacional dé una explicación más concreta de por qué es esta persona la que se esté señalando y no que se esté cogiendo al primer conejillo de Indias que se encuentre por ahí para buscarle una solución a este tema que ha traído bastante preocupación de parte de los ciudadanos. Hay gente, para que ustedes entiendan, hay gente que ha dejado de cruzar por ahí por la preocupación de lo que ha ocurrido de forma recurrente en esa parte de la avenida 27. ¿Qué es lo que ha ocurrido?